Hola, hablando de bellas y guapas, llegó el momento de presentar a una de las protagonistas consentidas del mundo hispano. Es una gran y talentosa animadora y es parte de la gran familia de Telemundo y de Un Nuevo Día. Un fuerte aplauso para recibir a Gaby Espino. ¡Gracias! ¡Bienvenida! ¡Gracias por la invitación! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Ya sufrió! ¡Ya sufrió! ¡Bienvenida! ¡Hola, Gabi! ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Bienvenida! ¡Qué promesa! ¡Tengo promesas alemanas y tenías que saludarte otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Campeón del mundo! ¡Bienvenida! ¡Ay, gracias! ¡Estás espectacular! ¡Hace rato que no pasaba! ¡Pero qué día tan especial! Porque traes muy buenas noticias. Vas a acompañarme en este programa especial donde vamos a saber los nominados para Premios Tu Mundo, que ya es parte de tu vida, pero también estrenas un show nuevo. ¡Así es! ¡El sábado ya! ¡Ya está aquí! ¡19 de julio a las 6 de la tarde estrenamos Buscando Mi Ritmo! Esto es un reality show musical donde cuatro celebridades van a demostrar su talento musical compitiendo, cantando con cuatro bandas. ¡Ay, yo sé de uno de ellos y me encanta! ¡Sí, están buenísimos! Bueno, ya lo podemos decir. Son Charlie, José Guillermo, Lino Martone, Tali y Eli Haas van a competir con cuatro bandas que fueron seleccionadas a lo largo del territorio nacional, Telemundo hizo casting durante tres meses y se escogieron una preselección de cien, de veinte y quedaron ya cuatro para el show. Y va a estar buenísimo. ¡Gaby! Y van a estar presentando en Premios Tu Mundo el que quede de esa banda, ¿o cómo va a ser? Exactamente. El ganador al final va a cantar en la alfombra de Premios Tu Mundo. ¡De Premios Tu Mundo! ¡Wow! ¿Van a estar expuestos a una especie de jurado, Gaby, en el estilo del programa? Sí, son tres jurados, son dos que son fijos, son Erika Ender y El Gato, en los grupos de radio. ¡Erika Ender, que queremos mucho! ¡Erika Ender, que queremos gato! Sí, no, no, además es lo máximo. Y el tercer jurado es el mentor, digamos, el que guía a estos chicos a cada semana ensayar y todo. Y ese tercer jurado es el que va rotando todas las semanas. Es un mentor que viene, cada semana es uno distinto, entonces son estrellas musicales, cantantes que todavía no los han dicho. Creo que hoy lanzan ese comunicado y ellos van a llegar, por ejemplo, un cantante famoso. Entonces llega con cuatro canciones, sus cuatro canciones favoritas, y se las entrega a estos cantantes que cada uno tiene su banda. Pero cada banda tiene un género distinto, a lo mejor una es de bachata, la otra es tex-mex, la otra es mumbia. Cada uno tiene su ritmo. Y ver cómo interpreta cada quien a su estilo, ¿no? ¡Qué bueno! Nos alegra, así que este sábado no se lo pierdo, igual estaremos hablando porque te quedas con nosotros para esta voz especial. Sí, me quedo toda la mañana. ¡Qué bueno! Hoy conoceremos a esos nominados de Premios Tu Mundo, pero por ahora vamos a una pausa comercial. ¡Gracias!